muy buenas tardes a todos soy miguel y bienvenidos una vez más alegro ponerse les cuatro con prusia vamos a continuar estamos en la en el auge aragón pone a francia como su rival aragón no inventas bueno tienes a rusia así que tampoco está muy escabilla de la opción este continuamos en la guerra religiosa no tengo al ejército accediendo leoneis por aquí vi que había 60 casas enemigos aquí están en la zona saboyana que esa voy a no le debe quedar mucho para capitular tiene ocupada la zona de italia del sur por eso de alguna manera este de ahí en fuera no tiene nada más ocupado gano menos entonces el tiempo de viaje lo cual está bastante bien el episodio pasado creo que fue el episodio pasado ganamos la unión personal con baviera que viene a ser una cosa que nos viene a salvar la vida porque austria reclamó todo el sur como propio todo el sur de toda la baviera la reclamó como propia nos viene genial por el hecho de que a lo dire este a porque vamos a conquistar el sur para formar alemania entonces lo podemos dar a él y crear como decirlo una alemania del norte que seríamos nosotros y una alemania del sur que sería baviera y después integrarlo diplomáticamente pero sin morales debemos pagar esto para subir un poquito el apoyo de los burgasos falta ejército francés aquí va 30 está así está me da impresión de que aún faltan el turco no sé qué está haciendo a ver es que le voy a poner un objetivo a ver que así lo puede cumplir mira turco dónde estás imperio tomano esto es una fortaleza imperio tomano más que voy a ir hasta madrid para que no le voy a ir a lisboa para ver si se pone las pilas y empieza a avanzar pero que son 60 casas que no más están para ir caminando y no me sirve que están caminando nomás raves burk parece que viene de regreso tirol o mi consorte supongo efectivamente muere mi consorte nada de que preocuparme austria está ocupando navarra lo cual bien y perfecto pero parece que van a intentar atacarla los franceses y saboyanos lo que me gusta esta versión aún es que no están los yermos de europa que si le dan una jugabilidad bastante buena el juego no lo vamos a negar pero joden muchas veces joden saboya tiene una fortaleza 3 cuando comúnmente tiene una 1 así que complica un poquito las cosas no mucho podría haber dos cañones extra o tres incluso pero no tengo soldades que no quiero sacar mercenarios rusia no sé dónde está rusia tiene 33 casas aquí que no estás haciendo nada a ver rusia tú pirineos no 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 caos por favor rusia movilízate que me interesa que te vengas por enfrente france no tiene heredero suecia tampoco france que pasa en el hipoteco un balúa verdad supongo yo un trastámara un trastámara le dan por pelo uy tampoco le dan tanto uy 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 es que no quiero salirme de aquí no vamos vamos con todo porque me van a atacar y son colinas y no quiero que me vayan a atacar después de eso entonces vamos a echar la mano ahí en charolais nos sacan moral nos sacan disciplina ocupa un mejor líder para que se ponga a esto oh valakia noruega podrías venir a ayudar eh noruega tú y tu líder de dos estrellas tres tres vámonos igual que este cero setenta y ocho no no nos ganan oh no ganamos bien se retiraron vamos a berri porque ese fue mi lo que restaba mis soldados cayó potiu vamos a gascoña provenza fue paz blanca verdad efectivamente quien queda en la guerra eh bohemia obviamente castilla francia portugal y saboya castilla francia portugal y saboya hmm saboya en momento no creo que se da vamos a tener ocupado una zona del sur que no está muy bien declara blancarrota en provenza bueno aquí vienen turcos aquí hay más turcos en saboya gracias a dios vamos a llevar a este general a caors que es bosque para que se dedique a sediar un rato ahí y a estar activos en el frente después vamos a tener que seguir bajando hacia la península bretaña sale con francia mmm quien ataca atacan a portugal efectivamente portugal está jodida no puedo de hecho ni gracias a nosotros sino a a otra gente a borgoña de hecho tiene asediado eh el tema del lentejo mmm me están asediando todo esto a mi creo que no me interesa venecia a ver si tú te haces cargo de esto porque veo a lo tomando muy en otras ondas venecia por favor o aquí eh aunque creo que ocupas me suena que si ocupas eso verdad efectivamente si ocupas que tumbe eso para poder pasar no ese mapa no este mapa si castilla no se cuantas topas le queden a francia vamos a revisar un segundo no le de cara muchas la verdad total ahorita europa esta devastada mira la soldadesca no hay en el otomano no hay en la metaña en ureburg prusia tampoco tengo branswick venecia ahorita el que esta gozando es rusia y bohemia eh ahi bohemia a pasar a notar ejército ha tenido mucho tiempo para recuperar soldadesca francia etiopía francia tiene 26.000 efectivos aún tiene 26.000 efectivos me gustaría que alguien le apoyara aquí mandar a un líder o algo saboya va a caer dentro de nada vamos a trabajar con saboya en este momento y que mas van por los 700.000 muertos no se si van a lograrlo puede que si puede que no si gastan su soldadesca o si rusia pierde o si rusia venia perdon que tiene 33k ahí 37k parados oh dios no se que esta haciendo rusia muévete es que no se si va a venir es que se me hace algo ridículo que no venga que mínimo esta aqui en la zona como todos estos que aunque sean estancados atrincherados en la zona que va a venir despues de esto una paz un poquito larga o guerra con polonia o no o con hungría creo que habia hecho que era con hungría si 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 con hungría para llamar a austria después eehh ver que puedo hacer yo por aqui hmm voy bien no me preocupa pero el tema austria si me preocupa un poco mucho hecho no se si hungría ya este reclamando territorios húngaros oh si 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 otomano bien 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 hecho vamos a despues ir a una recuperar soldadesca y por una guerra con hungría vamos a ver a ver si lo podemos tomar mas del sur despues otra guerra con polonia ehh para darle la zona sur a a rusia que tenga una salida al mar negro que ahorita rusia y ertomano no se llevarian muy bien la verdad supongo yo por la cantidad de reclamaciones que le han de cargar mmm lo creo que aqui hay 22 mil ehh venecianos que nos estan echando la mano forzando la seguridad ha caido esto ehh esto creo que lo puede tomar el otomano sin problema otomano por favor baja a cuneo mmm val waliz lo quitaron el fuerte mmm saboya lo veo jodidisimo 72 mmm bohemia dinero ehh reparaciones de guerra esto me cuesta no 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 suiza jenova milán nada nada me das tu dinerito vamos a hacer que rompas mas alianzas con jenova con cese no me importa con cese si me importa me importare que el otomano dejara el territorio saboyano para que no tuviera penalizadores vamos a ver si podemos que vaya a asediar otra cosa o se mueva de ahí brecha de las murallas en caors o se puede dar otro objetivo a al otomano leonese imperio otomano estas en la provincia continua podrías pasarte te estas pasando pero vas a atacar en pillamonte por lo que veo bueno si puedes causarle bajas al francés te dejo un rato que juegues aunque el saboyano ya dimite pero bueno el siguiente asedio sería narbona narbona después berl me quedo sin soldadesca y ahí va el turco a partirle la cara al francés viene de salzburgo si es un ureburg vienen refuerzos de francia me gustaría que salieran tropas del país o como va la alianza ya no va a haber tantas muertes se que dudo mucho que obtengamos el logro ya se desbuggearon a todo esto no si se desbuggearon bien donde esta donde esta donde esta donde esta donde esta aquí esta este para una guerra con mas de un millón de bajas en ambos bandos nosotros tenemos clarisimo millón ciento veinte mil bajas doscientas mil bajas que van por las setecientas mil bajas nos falta bastante donde esta donde esta el turco no lo veo no lo veo el turco esta de regreso en su país tiene algún problema de rebeldes no 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 pues si pudieras cruzar todo y te metieras por el sur te lo agradecería bastante incluso me van a golpear me van a golpear vamos a espera un momento me van a golpear efectivamente es bosque entonces yo le saco moral se mueve todo el ejército perfecto no hay ningún problema en esa en esa batalla la batalla de caors le sacamos moral tenemos penalizador de cruce y defensa de terreno es que me ponen a mi de líder se ocupó un buen líder para para estar a la cabeza Francia se retira vamos a ganar este asedio en una o dos rondas más están ocupando lo que le resta a este hombre o espero que las tropas de estos salgan de esta zona porque Austria va y viene no hay problema los demás también van y vienen pero Dinamarca tiene que ir hasta el norte y el otomano pues ya sabemos una vez que salgan para que tampoco es que me importe mucho vamos a firmar paz con Saboya dinero esto no me importa esto no me importa Genova te la quedas este fuerza de origen no puedo reclamaciones en Milán en el Papa en Venecia en Suiza en Borgoña en Papa no en Venecia si y nos vamos nos vamos de esto guerra de liga protestantismo Saboya queda fuera queda Castilla Francia y Portugal nada más quedan tres esto está más que ganado obviamente desde que vemos media Francia caos cae perfecto vamos a aquí esto no sé quién lo tenga asignado me gustaría que Venecia o Gran Bretaña que creo que sé que está menos tocado en este momento tuviera estas cuestiones asignadas o empezar a hacer Languedoc y todo esto son 21k no 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 vamos a ver vamos a ver qué ridículo Ravesburg afirmado paz incondicional bueno el inglés quiere París el inglés no es nada tonto Francia cómo van vas amiguito uh aceptarías paz pues lo veremos le quito algo incluso de francés entonces lo voy a regresar a Borgoña un momento quiero esperar un poquito más con el francés está en 70 o podría estar un poquito peor honestamente eh Portugal corre esto va a caer ya está intentando recuperar sus provincias cosa que obviamente no se den un millón de años después de esto en teoría yo me me convertiré en el emperador Osburgo no será emperador elector tú me vas a votar a mí lo cual es genial tú me deberías votar a mí vamos a bajarte relaciones tú me deberías votar a mí y tú en teoría estos tres que votan a Austria me van a votar a mí y más mi voto ya son cuatro en teoría Castilla me va a atacar con un K bueno atácame no creo que tengas un una victoria satisfactoria pero bueno 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 atácame tú tú atácame hmm nobles franceses están apareciendo por el mapa independentistas de ULTRECH en Holanda pero qué es esto pero qué es esto le voy a ir pensando la paz con Francia que no tengo nada es que esta la voy a pues voy a dejarla subir más momento aún no la voy a pensar que voy a esperarla un poquito más estamos en 70 aún no es dramático Castilla ya le voy a devolver núcleos a Aragón eso no hay duda a dónde traslado su capital a Italia bueno este no sé qué le voy a pedir a Castilla perdón disculpa un gobierno estable qué es de prestigio que me sudo ahorita aquí está el tour con lo cual es bastante bueno a ver si le podemos hacer que se meta ahí a ver si se da la vuelta espero que sí se dé la vuelta y es que ya tenemos todo ocupado Francia está en 81 le faltan esos dos fuertes nada más y después podríamos entrar por esta zona voy a echar las murallas de Narbona mmm Potiu 68 88 vamos a quitar Tati de momento para ir planificando la paz ya dije voy a regresarle esto a Borgogna para que conecte su territorio a lo mejor le doy Kaleia a Inglaterra que será una tontería porque luego la va a volver a perder mmm Castilla no me interesa dinero bueno reparaciones de guerra a ti si me interesa porque ganas demasiado ganas exageradamente demasiado con el tema colonial y el tema burdeos y champán así que de hecho es que voy a ir pidiéndola ya ya están saliendo un montón de rebeldes y tampoco se trata de esto el punto es que ocupo un paso ese va a ser un punto le puedo pedir acceso militar obligatorio pero me duraría todo el tiempo de la paz mmm Cleves ya no me interesa mucho así que voy a poder votar en la siguiente cuando cuando ya no haya matrimonio es que lo estoy limpiando de rebeldes mmm ustedes saben cuanto odio hacer eso de limpiar rebeldes de enemigos alianzas no le voy a quitar nada porque no me interesa de esto joder a Francia imagínate a ver vamos a hacer un caso hipotético se separa un poquito el mapa a Auvernia todo esto mmm tampoco es mucho la verdad tampoco es que tu dijeras wow comparaciones de guerra dinero hasta nada high nauta borgoña te podría quitar algo para empezar a conquistar de este lado Flandes no me daría expansión agresiva me daría quien sobre extensión 81 me costaría Kalei se la puedo devolver a Gran Bretaña me quedo harto para mi territorios difíciles de dominar le voy a pedir acceso militar obligatorio número 2 mmm es que estos territorios tampoco es que me interesan pero que voy a llegar cuando empiece a conquistar hacia acá y si me convierto en emperador me la va a sudar mmm exo militar se lo ocupo para que no caigamos todos en exilio mmm 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 mejor que le devuelvas los núcleos a borgoña eso sí creo que eso sería todo porque eso sería Picard y el otro Arto está bien va a llegar a vamos a firmar esta paz en teoría en teoría nadie debe haber caído en el exilio porque tenemos acceso militar obligatorio efectivamente así que podemos pasar a Valencia mmm en serio Aragón no hacer acceso militar con acceso militar bla 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 Dinamarca No, si me hace acceso militar Porque no puedo llegar a Valencia Tengo que ser los Pirineos primero Volvamos a Narbona en ese caso Y continuamos Francia ha caído Y Borgoña Me mira muy bonito Le vamos a considerar el acceso militar Que nos estaba pidiendo Punto bueno Se va a comer Flandes Punto bueno Meter una unión personal con Borgoña Sería clave Sin duda Incluso cambiar Austria por Borgoña Más adelante No estaría mal Mira ahora todos se dirigen hacia el sur Diciéndote Sabes que amiguito ya no te queda nada Bloqueo por naves Bloqueo por naves Bloqueo por naves Bloqueo por naves Nuremberg Nuremberg No pasa incondicional Bueno Cada quien a su rollo Nosotros vamos a Regresar al norte ¿Qué haces tú Suecia? ¿Qué haces tú Suecia? ¿Dinamarca? ¿Qué pasa? ¿Qué haces tú Suecia? ¿Qué estás haciendo? Ah Hacen guerra con Borgoña Ah Bueno Ah Está bien Borgoña me está agradecido eternamente Si Borgoña cae en unión personal conmigo Va a ser increíble Va a ser increíble Que sin duda voy a tratar de aspirar a eso A que caiga en unión personal Porque si meto Borgoña en unión personal Aseguro la frontera con Francia La ancha firma Empiezan a firmar Ok Ok